Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay más de Forza Horizon 4 para Xbox One X en 4K y bueno pues a ver, bueno se le ha ido un poco la pinza a esto y qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer hoy, a ver si se va el cartelito de la sesión, quitar la música primero como siempre, madre mía como llueve, mañana, mañana, bueno mañana, es que claro como tengo una forma de llevar la serie un poco rara porque como subo dos vídeos diarios y grabo muchísimos vídeos en lo que es en cada estación del año, entonces hay una pequeña movida con todo esto, porque os lo digo, porque claro ahora mañana, es para mí, yo estoy grabando esto el día 10 de octubre, vosotros vais a ver el día 10 de octubre, no vais a ver casi nada, bueno a lo mejor si, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, mañana vais a tener vídeo de, o sea mañana no, este vídeo lo vais a tener, que tontería, ya está, me caño, lo vais a ver el día que salga la, la esta, voy a tomar por saco, vale vamos a ver, misión cejas, joder, esta parte la tenemos bien, 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 pues vamos a esta, vamos a bajar el volumen, la venidero la venidero vale vale voy a hacer muy conservador, en este gameplay primero, porque porque o sea el siguiente vídeo que veis a este esto lo estoy pensando en el día de hoy en el día de hoy, vuestro día de hoy que estáis viendo este vídeo, que es el día siguiente al que ha salido la época de invierno a las nueve vais a ver aquí a las ocho, a las ocho vais a ver el vídeo vale o no no sé por nada me estoy rayando mil ya veremos ya veremos no me hagáis mucho caso, que estoy un poco fallado en 400 metros gira a la derecha en 400 metros giro a la derecha gira a la derecha como mola este coche, como se ve y creo que dentro de poco vamos a poder hacer carreras en este lago no, pero en un lago pues sí, no sé no me acuerdo como era el invierno, tampoco lo hemos disfrutado tanto en lo que es el tutorial, digamos, en el principio es la médica de la irrevelencia es la médica de la irrevelencia no sé no iba a hacer esta semana iba a hacer directo pero al final ni directo ni leches no me jorobado con el trabajo no puedo trabajar de noche toda la semana Pues nada Super Sprint Y su padre Vamos a ver Tractoys, venga con los Tractoys El BMW este no lo he probado Si este si Pero el BMW este no El BMW este no O sea, recordaros Que tenemos que bajar El nivel de dificultad, o si no lo he bajado ya No lo sé Que bonitos son los BMW O sea, el morro ese me encanta Los B-Meta Como decía un amigo mío B-Meta, que pasa, tengo un B-Meta Aquí que pim pam pum, es lo que decía Uf, el vídeo de hoy Está, le va a costar Subirse Bueno Sí, ya está bajado el nivel de dificultad Así que vamos a ello El que está muy activo es Shazen Shazen está muy activo Estoy dando flipado El más Seguramente lo tenemos por aquí El Rubio Rubio nada más Este juego ni con un palo Está muy ocupado con sus movidas Ese rico Que envidia Que envidia de la mala Además Tampoco quiero que le pase nada Pero Pero que Que jodía envidia El tío lo ha llevado muy bien Pero no deja Todos los youtubers que han triunfado Así exageradamente Y no ahora Sino cuando Yutufa empezaba A despuntar Han triunfado No por talento Sino porque Han sido los primeros Yo no tengo ningún talento A lo mejor Explicándome Si puedo Explicarme bien Bueno Los 14.000 no se consiguen solos Otra cosa es mantenerlos Activos Porque tengo 14.000 suscriptores Pero no son muy activos Hay 100 que sí 100, 100 Yo no sé Que sí son activos Y luego De esos 100 Y algo Son los que ven Solo vídeos de Fortnite ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar! ¿Cómo tira este coche de crincha? ¡Hola mucho! ¡Hola mucho! Otra vez Me estoy dejando la barba Me la quitaré En cuanto me canse ¡Uh! Para el día 12 de octubre Tengo una sorpresa en el canal Tengo la Clos Beta De Jump Stars Me cago en la leche Juegaso Bueno Tiene pinta de juegaso No sé si va a ser juegaso o no Pero pinta tiene Vamos a ver ¿Para dónde tiramos ahora? Pande Pande Por aquí Fus Que hay mogollón Mira Vamos a hacer una carrera Una carrera callejera Con el DMV Que es precioso Espera un momento Autos Tenemos un puntito Vale Vale Con este he corrido Voy a hacer una cosa Centro creativo Diseños Me dirás que los puedo cambiar aquí Ahora No pongas vinilos de anime O de Monster o de Red Bull Esto ya está Lo voy a ver Uff 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 He visto uno Me está flipando Y lo voy a poner Porque es un juegazo Se acabó Mira Juegazo Vamos a destrozar el coche Juegazo O sea Juegazo Esto es un juegazo No lo he terminado En el canal Porque soy incapaz De pasarme al final Si Si le pongo No Porque voy a querer viajar Si ya tengo el vinilo puesto No No tengo el vinilo puesto Voy a tener que Bueno No pasa nada O sea Me estás diciendo Que para instalar el vinilo Me tengo que ir al festival Vale Pues nada No pasa nada Iremos al festival Me parece un error Todo esto De De los vinilos Que podían hacerlo ahí En En plena partida Pero bueno No pasa nada Ahí le tenemos Ya está Cuphead Juegazo 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 Tengo que comprar un Porsche Cuando tenga dinero Ahora de momento No tengo No tengo dinero Así que pues Me encanta A vosotros no os gustará Pero a mí me flipa Vamos a hacer la carrerita callejera Quizás con el color que tenía Antes era más Así Guay Pero es que yo soy De llevarlos así Me gustan Mi coche de verdad No es así Uf Quizás Como un mal tío Quizás la parte de atrás Queda un poquitín Regular Pero que está muy bien El coche de cáncer Va a ser una expansión Dentro de nada La tendremos en el canal Sí Y moriré En intento También No hay una a esta velocidad Aquí La ponen ahora Auto nuevo Me han dado un coche nuevo Me flipa A nosotros nos volará Pero a mí me flipa Mira una de derrapes A ver si somos capaces Vamos a hacer una cosita Vaya cagada Vaya cagada ¿No? Ah bueno Suspenas Adiós Error Vale No es el coche para hacer esto Tengo que encontrar El coche perfecto Para hacer drift Hay gente que es una experta En hacer drift Yo no Como mola Pues eso Es todo un homenaje Al estudio Que a ver si lo compra Microsoft Para que salga bien Madre mía Lo de las luces Me flipa Lo de las luces Lo de la matricula Mira esa sel Ahí como va Que estaba jugando Hace un rato Los que tienen corona Son los que tienen El pase beat Del juego Ya lo descubrí el otro día Ahí estamos Hace el que debe Vamos al coche Madre mía La que sanguí Me cago El coche De las pelotas Arbol Arbol Uff Coche Ya los hemos perdido Se me ha ido muchísimo Creía que me iba a recto No pasa nada Mera Que salga Ah Tercero Una buena lucha No hemos tenido ahí Cuidado Cuidado que todavía no se termina Después de venir un coche de frente Pues se ha estrellado Ahí uno Voy a quedar segundo No Uff Por los pelos La faltona La faltona Por los pelos Ahí estamos Por cierto Hay muchos que todavía no habéis entrado en el En el club Ahí estamos Ronda 6 De las carreras Callejeras Sudadera De las carreras Callejeras Desbloqueada Vale Ahora Me ha tirado aquí Y claro Es que meten prendas nuevas En cada estación Guantes de otoño ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Te lo dije Estás en el siguiente round De las carreras Callejeras Genial, ¿verdad? Estás ilusionado Lo siento Es decir Estás en el siguiente round Estás ilusionado Pues este lado Se congela entero A ver Dónde estamos Aquí Tenemos aquí Otra carrera callejera Que lo que voy a hacer No No la voy a hacer Aquí hay otro circuito Vamos a esta Pero ahí tenemos Se ha ido Un auto nuevo A tu taller Uy, qué bien Vale, bueno Ya le pondremos Un puntito más Vamos a cambiar el coche Ahora Voy a intentar ahorrar Ahora mismo Acá matáis Nanana 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 Línea resta Es lo que me mola La línea resta Es lo que más mola La línea resta Es lo que más mola Uy Uy, este muro Este muro No se rompe Pero este sí Tampoco Madre mía Está destrozado Seguramente Volvamos ahora Otra vez Al festival A cambiar los Miñuelos Y a tunear Uno de los coches Que tenemos En 100 metros Y decía yo Que quería ahorrar Llegaste a tu destino Vamos a ver Pues no Va Voy a hacer una cosa No vamos a reír Un rato Es que Es que esto Esto va a ser muy doloroso Vamos a coger un coche de drift Va a ser muy doloroso Esto No sé yo Si estoy haciendo bien O no Ah bueno Aquí hay más Tractoids S2 Oye pues A lo mejor me apetece No sé A ver Medio millón Dos millones No tengo Joder Hay un niño Que parece un hombre lobo Venga con este Seguramente No quede Entre los tres primeros Seguramente Porque este coche Está hecho Para lo que está hecho Así que Veremos A ver Veremos Oye pues No soy el único Que va con Con esto Ya verás Ya verás la salida Uy 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 Hay mucho Esto se mueve mucho Dios Dios Que pelea Por Dios Oh no 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 Vale Madre mía Me va a adelantar Todo el mundo Mala elección Muy mala elección De coche Va a ser tres vueltas Sufriendo Sufriendo muchísimo Y voy perdiendo Cada Cuanto más tiempo pase La carrera Voy perdiendo Dos puestos Bueno Hay alguno Que va peor Que yo Están hechos Palos Que están hechos Padrid En asfalto No en tierra Encima está lloviendo Es una locura Esto es una locura Y me ha alcanzado Ya el El décimo El décimo Primero Bueno Pues lo que me imaginaba Que iba a pasar Bueno y creo que este de atrás Me va a levantar No Pero era lo que me imaginaba Un coche muy bonito Lo tengo muy bien preparado Para otras cosas Que no es para esto Bueno No pasa nada No pasa nada A ver ¿Y a dónde vamos ahora? Pues aquí hay una carrerita Una carrera Callejera Que la vamos a hacer Pero lo que voy a hacer Es cambiar de coche Vamos a ver Vale Voy a hacer una cosa Vamos A pillar este coche Me lo voy a llevar al Voy a cambiar el vinilo Y lo voy a Semi-tunear Digamos Vale Quiero encontrar Un vinilo de Hatsume Miku Para muchos No sabéis lo que es Lo que es Pero es un Un personaje ficticio Una boca Loid Que se llama en Japón Y tiene un Un equipo De De carreras Un equipo de carreras Que mola bastante ¿Dónde vas tú? La moza Red Bull Mira de Red Bull Uy Este va Este va a estar bien Este va a estar bien No sé si era este O cual era Pero este va a estar bien A ver el de Hatsume Miku No hay ninguna De Persona 5 Hay uno Juegazo Estos son los que tiene Pues no me gusta Pues no va a ser este El coche que quiero Mira Voy a hacer una de pasa A ver Mira el forzatón A ver Cómo lo llevamos Si voy a cambiar De coche Estoy pensando Ferrari no he llevado Casi ninguno Ferrari no he llevado Casi ninguno Vamos a llevar este En verdad Ferraris Con lo que me gustan Los Ferraris Mírate Vamos a hacer Este Esta carrera callejera Con este Ferrari Da vuelta Cuando sea seguro Precioso Es por el otro lado En 200 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda En 400 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda Llegaste a tu destino Llegué a mi destino Así que vamos para allá Qué bonito es Muy con el azulito ese Y el amarillo Es precioso 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 Pues nada Vamos allá Otra carrerita Callejera Fuego cruzado En Broadway Me da a mi Que se va a cruzar La carretera Va, va, va Va, va Bueno Me adelantaría Todo el dios Pero si Me adelanta Todo el mundo Oh Fanegas 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 Hay Los pájaros Tío ¿Qué pasa? Me he comido la curva un poquito ahí Estaba viendo el coche Rococeli Que es el Porsche que quiero ¡No frenes! Pesado se está poniendo out consumer ¡Hombre ya! ¡Ah! ¡Vete ahí atrás! La Mangel ahí Vamos a hacer aquí un Too Fast to Furious ¡Hostias! Too Fast to Furious No se puede ser más guapo Perdonad por las voces ¡Y que no voy a ganar! ¡Chach! ¡Me cago en la leche! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué basura de carrera he hecho! ¡Ah! Bueno, pero out consumer me ha molado ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale! Gente del club ahí ganando Y tal Y todo Venga, que llegamos al medio millón ya otra vez La otra carrera más Y se Y completamos eso Vamos a ver ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué ubicación nos ubicamos? La Colossus No Todavía no No es el momento Sé que lo estáis deseando muchos Que haga esa pantalla Pero vamos a hacer La de los videojuegos En 100 metros Gira a la derecha En 200 metros Gira a la derecha El otro día escuché por Twitter O sea, leí por Twitter No escuché Que La gente salía mucho Con la cantidad de eventos que hay Que no entienden un poco Luego Si lo ves bien Luego vas entendiendo más o menos Cómo funcionar La verdad es que yo también me Mareé un poquito al principio Con la cantidad de cosas que había Pero ya lo tengo Lominado Y aquí frenamos Y creo Fijaos que creo que nos van a poner Un coche de Daytona Un coche de Daytona Estoy casi convencido Pues no Estamos de vuelta Y ya casi me recupero De la sobredosis de azúcar En serio Edimburgo ¿Qué obsesión tienen con el azúcar? En fin Es turno del número 6 Uno muy especial para mí Porque es mi nave Solo mírenla Gracias a todos ustedes Que siguen mi canal Porque ustedes hicieron esto posible ¿Saben qué vamos a hacer? Fácil Daytona Daytona Porque este coche Será de Daytona Si es el coche de Daytona De claro Pero si los vinilos Este es el juego de arcade Si alguna vez encuentran uno Con la cabina completa Y el volante entero Tienen que jugarlo Dejen lo que estén haciendo Y jueguenlo Es casi tan bueno Como la vida real Casi Ahora Déjenme entrar en personaje Qué guapo Llega Al destino sin salirte Del camino al asfalto Vale Extensión de tiempo Uff Tengo solo 8 segundos Para salir Del camino Pues esto corre un montón Extensión de tiempo Extensión de tiempo Me parto Es cuando pasaron los checkpoints Gira a la derecha Uff Mira qué guapo Extensión de tiempo Último tramo No puedo creer Cuanto me gusta decirlo Extensión de tiempo Llegamos 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 Oye Conduces mejor que yo No es justo Dame clases Y podríamos transmitirlas Por streaming Cago en la leche Nos ha faltado una Bueno no pasa nada Ahora lo voy a mirar A ver Qué es lo que tendríamos Que haber hecho Bueno Sí sé lo que tendríamos Que haber hecho Coger mejor Pero bueno Vamos a ir a la siguiente De todas formas Todas estas Pruebas Van a ir En un vídeo Sin comentarios Todas ahí Cholón Todas estas pruebas Para tenerlas Cuando terminemos la serie Son cosas que van a quedar Cuando termine la serie Que quiero recopilarlas Si hay algún año Que se termine la serie Vale vamos a hacer otra Individual Y voy a ver Seleccionar el capítulo Vale Aquí un minuto y 15 segundos Aquí era un minuto y 50 segundos Casi Vale Vamos al siguiente capítulo A ver ¿Con qué nos sorprenden ahora? Si es un coche amarillo Ya sé cuál es Ya sé Crazy Taxi Ya está Crazy Taxi Crazy Taxi Contando mis 10 mejores selecciones Para los mejores autos En los videojuegos Es momento del número 5 Este juego estaba lleno de diversión Autos fantásticos Y muchas locuras Es el Crazy Taxi Y tenemos un Chevy Belair Para alocarnos Que bueno chaval Como mola Oye Tengo un viaje para ti Tienes que llegar a Ambroseye Y ejecutar un salto alocado Mientras lo haces Llega Esto es el objetivo de distancia Madre mía Pero lo tienen tuneado ¿No? ¿Por qué? Madre lo que corre esto Que bueno Ahí está 122 Eso fue increíble Hagámoslo de nuevo Ya está Qué fácil Y qué poco Voy a hacer otro Estoy todo viciado Con esta historia Y no te dan ningún coche Es que ¿Por qué no me dan los coches? ¿Por qué no me dan los coches así tuneados? ¿Todo hay? ¿Habrá alguna forma de conseguirlos? A lo mejor sí A ver ¿Qué me han dado? Camisetas de la Razer Uf Qué poquito Vamos a hacer otro Estamos ya en la mitad Bueno, la mitad Llevamos seis Nos quedan cuatro solo Serrada a la derecha Sega Rally Toyota Celica Alancia Stratos O sea, Lancia Delta Sega Rally Sega Rally Vamos para allá Tres Tres Uno ¡Vamos! Igual Cerrada a la derecha Suave a la derecha Muy amplia Que bueno La sensación De juego de rally La tiene Suave a la derecha Muy amplia Suave a la izquierda Suave a la derecha Muy amplia Suave a la izquierda ¡Ostras! Me la he comido Porque no sabía Para qué la hubiera No, pero tengo que tirar Más atrás Sí Suave a la derecha Muy amplia Suave a la derecha Suave a la izquierda Muy amplia Cerrada a la izquierda Madre mía Madre mía Suave a la izquierda Obstáculo Cerrada a la izquierda Suave a la derecha Qué locura Y al agua La voy a tener que repetirlas todas Me cago en la leche Bueno Pero mola Yo Estoy contento Muy contento Y es que estoy por hacer otra Hago la última Y dejamos luego dos Para cuando me dé por ahí Venga La última Es que ya más juegos de coches Si Rani Daytona Crivitaci Outrun Project Gotham Forza Motorsport A lo mejor les da a decir Venga Un Forza Motorsport Gran Turismo Wow Harán un homenaje a Gran Turismo Si lo hicieran Vamos Yo creo que Sería un gesto enorme Vamos al siguiente Vamos a ver El último que hacemos De este gameplay Toyota Soy la Razer desde Horizon En nuestra siguiente sección Iremos a la cantera Allá los veremos Después del salto Alcáncenme allá Esto va a estar increíble No entiendo nada Cuando sea seguro Que juego es este En 400 metros Gira a la derecha No sé qué juego es este Puede ser Ocurrar Un juego que la dejaré En 400 metros Gira a la izquierda Pero no sé Tengo mis dudas Oye Oye Me ha dicho Que corre hasta el destino Me ha dicho Que corre hasta el destino Pero no me ha dicho Que como lo haga En 400 metros Gira a la izquierda En 400 metros Gira a la izquierda Tómate un momento Respira Porque esto Va a estar intenso Vale Que aquí no era la prueba Que viene ahora Hola a todos Es hora del número 3 En mi lista de autos geniales En los videojuegos Y toca una locura Isométrica En modo multijugador Es hora de los Trophy Trucks Y sus 850 caballos De fuerza al frenar Es hora de los Super Offroad Super Offroad Sí Sí Ya sé cuál es Es Sé que quizás No es lo mejor De lo mejor Pero ese es un chiste Tenía vista isométrica Desde arriba Estaba en recreativa También el juego Y salió En Super Nintendo Y tenemos que hacer aquí Unos cuantos puntos Vale Pero no Así no Los puntos no pueden ser así Hay que ir saltando Y haciendo historias Claro Ya decía yo Son juegos muy muy Hola Venga Son juegos muy 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 clásicos Que quizás muchos de vosotros No los conozcáis Son los conozcáis Son los conozcáis En super Conozcáis Son los conozcáis Están los搭 medicamentos Son los que ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Eso fue brutal! ¡Hazlo de nuevo! ¡Ah! ¡Qué fallo, ¿no? ¡Qué fallo tenía ahí! ¡Eso fue fantástico! ¡Hey, díganme si quieren ver más de estos off-road! Bueno, ¿te gustaría una cuenta regresiva con estas bestias? Sabía yo que no iba a llegar al máximo. Pero bueno, son pruebas que voy a repetir con muchísimo gusto. Y nada, vamos a dejar aquí el gameplay. Vamos a ver qué nos dan. Y no sé si en el día de hoy tendréis el evento de invierno o ya para mañana. Día de mañana. No lo sé. Así que nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!